Seguimos haciendo fábrica de campeones en los estudios de CDO en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Vamos a seguir revisando el acontecer deportivo, por supuesto, con las principales novedades. Una de ellas es una nueva jornada de la Vuelta a Chile, que llegó a territorio de la sexta región con Gonzalo del Garrido manteniéndose en el liderato de la General. Todos los detalles, el informe de nuestro periodista y empleado especial Oscar Díaz. Es presentada por Biker World and Mountain, junto a la bicicleta oficial de la Vuelta de Chile BH. Biker World and Mountain, tienda especializada desde la seguridad de los deportes extremos, presenta BH Bikes, bicicleta oficial de la Vuelta de Chile. BH Bikes, la puedes encontrar en la tienda Bike World and Mountain, ubicada en Avenida El Rodeo, 13442 Lobarnechea, esquina Winganal. Y en nuestra web www.bikeworld.cl El equipo Tric Chile-Nazo, liderado por Gonzalo Garrido, sigue comandando la Vuelta a Chile-Cachantún 2017, mientras los argentinos Mauro y Adrián Richese lideraron la tercera etapa que comprendió entre San Fernando y Graneros. Todas las novedades y todas las alternativas de esta nueva etapa de la Vuelta a Chile-Cachantún en la siguiente noche. Continúa la Vuelta a Chile-Cachantún con la etapa San Fernando-Graneros. La caravana llegó a la Plaza de Armas de la capital del Valle de Colchagua. Junto al Team Tric Chile-Nazo estaba Paola Muñoz. La Olímpica de Río alienta de cerca al capitán del equipo, Gonzalo Garrido, que lidera a la general. Nos dieron esta tremenda alegría a todo el staff que estamos detrás apoyando al equipo Tric Chile-Nazo. Así que nada, me llena de orgullo. Ayer en uno de los medios de comunicación le preguntaban, oye, pero todavía cómo lo haces. Yo creo que simplemente es pasión por las cosas que nos gustan. El ánimo del plantel subió con su gran presentación en la persecución por equipos, donde Tric Chile-Nazo totalizó 11 minutos y 54 segundos. Apasionado prepara la estrategia para la arremetida en frillones de Patricio Almonacid. Hay que tener esa ambición casi codicia de querer salir adelante. Y cuando Orma es un buen equipo, ese espíritu es el que te mueve. La magnitud de sueño, tener sueños grandes. Y a los chilenos nos tiene que avergonzar de que somos malos para el fútbol y que somos muy buenos ciclistas. Arranca la tercera etapa y el mexicano Frenz Santos se quedó con la primera meta volante. Mientras la segunda fue para Ricardo Paredes. Es el chileno que arribó con los 68,3 kilómetros. El envío final tuvo al pelotón entrando muy compacto a Codegua. El remate final fue estrecho y con calles muy compactas, cerrando todo al igual que en Curicó. Con los hermanos Mauri y Adrián Richese como líderes de la etapa. El mayor de los hermanos Richese arribó con un tiempo de 2 horas 49 minutos y 47 segundos. La verdad que sí, muy contentos por llevarnos una etapa más. Fue un gran trabajo de equipo como el de ayer. En el final, controlar la etapa se nos hizo bastante difícil. Hubo muchas etapas aquí. Pero creo que el equipo estaba muy fuerte y por suerte pudimos tomar con Adrián la última curva de cabeza. Y eso fue lo que nos permitió definir bien el sprint. Eso sí que en Curicó tuvo un duro cierre de jornada en Cerro Cóndel. Nosotros en la que se nos cruza la camioneta ha estado el tránsito cerrado. No sé si en esa calle había un banderillero o algo, pero la camioneta salió cuando estábamos a 20 metros de la calle. La camioneta salió por suerte, la vimos a tiempo y pudimos frenar porque si no, la verdad que ahora no sé si estaríamos acá. Con 5 horas 32 minutos y 4 segundos, Garrido espera los resultados de una nueva jornada. Ya es el soporte a Patricio en Monacid con la prueba reina Colina. Uno es un engranaje más de un equipo. A mí me está tocando ir de líder, pero nuestro foco sigue siendo el mismo que Patricio mañana, que es nuestro mejor escalador del equipo, enfrente de la cuesta descansado. Todas las alternativas, por supuesto. Las vives y las disfrutas en Canal C.O., el canal de todos los deportes, que está en la Vuelta a Chile Cachantún 2017. Esta sección fue presentada por Biker World and Mountain, junto a la bicicleta oficial de la Vuelta de Chile BH. Bike World and Mountain, tienda especializada desde la seguridad de los deportes extremos, presenta BH Bikes, bicicleta oficial de la Vuelta de Chile. BH Bikes, la puedes encontrar en la tienda Bike World and Mountain, ubicada en Avenida El Rodeo, 13,442 Lobarnechea, esquina Winganal. Y en nuestra web, www.bikeworld.cl